Música Retorna vida mía que te espero Como una irresistible sed de amar Vuelve pronto a calmarme que me muero Si peresto no mitigas mi dolor Retorna vida mía que te espero Como una irresistible sed de amar Vuelve pronto a calmarme que me muero Si peresto no mitigas mi dolor A como ver tu corazón no alcanzo Como puedo vivir lejos de ti Lejos de ti Tan solo me sostiene la esperanza Porque ella vive eternamente en ti Música Tan solo me sostiene la esperanza Porque ella vive eternamente en ti Música 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 Música